¿Te pusiste a ver cansado? Si, vos ¿Te pusiste? Si, vos ¿Te pusiste? ¡Toc! ¿Entonces, dos ¿Te pusiste? ¿Puiste que no te pusiste? ¿Tú te pusiste? ¿Te pusiste? ¿Te pusiste? ¿No te pusiste? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.